Música En el mirador del templo votivo de Maipú, el jueves 14 de abril, se llevó a cabo la firma Convenio Sello Migrante, hecho que formaliza el compromiso de la actual gestión municipal con las y los vecinos migrantes que residen en nuestra comuna. La verdad es que nosotros nos tomamos el trabajo del sello migrante de manera seria. Queremos construir en algo que esto es como un camino nuevo, que no existía y que hay que hacerlo. Y lo vamos a ir haciendo al andar con virtudes y con errores. Pero lo importante es que hemos decidido trabajar y más si lo hacemos en compañía de las personas que ya llevan mucho tiempo en esto y mucho más si lo hacemos en compañía de las organizaciones que también están, de las personas que han llegado también de otros países. En la actualidad, en nuestra comuna, se acrecienta cada vez más la presencia de personas migrantes, población ante la cual se han dispuesto una serie de instrucciones desde el gobierno central relacionadas con la garantía de derechos dispuestos en diversos pactos y convenios internacionales ratificados por Chile. Estamos muy felices de que el municipio, la municipalidad de Maipú y particularmente su alcalde Christian Vitori hayan tenido la valentía, el coraje y la audacia de atreverse a comprometerse en este, como dijimos delante, este matrimonio con los migrantes en términos de asegurarse de tener una buena comuna para los migrantes. Los inmigrantes se sienten igual, contentos los que están aquí y yo especialmente, porque ellos van a sentir como más, como si fueran en la casa de ellos y se sienten normalmente felices porque es algo muy importante para un inmigrante de poder sentir como si fuera su casa. Lo recibimos con mucha satisfacción, mucha alegría, porque por parte de la municipalidad de Maipú, que nos ha acogido de manera muy favorable, siempre nos hace partícipes y está pendiente de nosotros. Queremos ser una comunidad que sume, no una comunidad que reste. Entonces, de alguna manera, en un futuro inmediato, tener la posibilidad de retribuir esa ayuda que la municipalidad nos está dando. De esta forma es como la firma Convenio Sello Migrante tiene como objetivo principal garantizar a la comunidad una atención enmarcada bajo el alero de los derechos, respeto y tolerancia a la diversidad de nuestra población. ¡Gracias!